Buenos días, muy bienvenidos al Centro de Estudios Públicos en esta fría mañana, pero que el debate después vayamos en calor, en calor. Bienvenidos al seminario ¿Cómo evitar la tragedia de los comunes? Lecciones de los países nórdicos para la pesca. Bueno, tenemos distinguidos expositores. Esta mañana pone Sebastián Edwards, quien es economista y profesor titular de la Cátedra Henry Ford II de la Universidad de California de Los Ángeles y además es consejero de esta casa. Comentará la exposición de Sebastián Edwards, Rodrigo Harrison, quien es ingeniero civil industrial de la Universidad Federico Santa María y tiene un doctorado en Economía por la Universidad Georgetown. Es profesor de Economía en la Universidad Olfibáñez y experto en mecanismos de licitación. Y también comentará Nancy Yáñez, abogada de la Universidad de Chile, tiene un máster en Derecho en la Universidad de Notre Dame y es doctora en Derecho por la Universidad de Chile. Es profesora y directora del Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de Chile y especialista en Derecho Indígena y Pesca Artesanal. La metodología del seminario va a ser lo usual entre nosotros, expone Sebastián, después por escrito orden alfabético comenta Rodrigo, después Nancy. Volvemos la palabra a Sebastián por si quiere brevemente hacerse cargo de las observaciones y comentarios y abrimos el debate a la sala. Yo les voy a ir avisando del avance del tiempo. Sebastián, gracias. La palabra es tuya. Gracias. Gracias Lucas, gracias al CEP, que en mi casa también, en CETO, o en un modo total. Gracias a Nancy y a Rodrigo por acceder a estar en esta mesa redonda. Lo que voy a hacer es hablar más que nada de Islandia, pero también un poco de otros países en el tema de cómo han enfrentado el tema de la pesca. Quiero empezar con dos aclaraciones. La primera, cómo un economista especialista en cuestiones monetarias y cambiarias y macroeconómicas se interesa por la pesca, la primera pregunta. Y la segunda, el espíritu de esta presentación. Con respecto al primer tema, yo terminé... Este es un tema que yo enseño en mi curso de posgrado en UCLA, en California. Bueno, terminé con esto porque he sido asesor, tanto del gobierno de Islandia como del gobierno de Nueva Zelanda. Y ambos países han sido líderes en el tema de cómo manejar los recursos naturales renovables, en particular la pesca, y además, como voy a explicar en un minuto, son sectores muy importantes. Por tanto, si uno quiere estudiar el tema cambiario, el tema monetario, el tema macroeconómico, en cualquiera de estos dos países, es esencial tener una noción muy clara de cómo funciona la economía y eso significa cómo funciona la pesca. Es como si alguien quisiera ser un experto en Chile y no tuviera idea de qué es lo que es el cobre, una cosa así como abstracta, eso sería imposible. Aunque claro, hay expertos sobre Chile que no tienen idea de lo que es el cobre, pero ese es el cobre. Y lo segundo es el espíritu de un poco de esta presentación y de este, que es la clase que yo hago, un poco la clase que yo hago en Los Ángeles. Y yo creo que uno de los grandes errores o errores costosos que cometemos en Chile o que cometemos en América Latina es reinventar la rueda una y otra vez. Y además inventamos o reinventamos una rueda que no es muy buena, no funciona muy bien. Es media, no es completamente redonda, no está bien adicionada al carruaje, no hay... Por tanto creo que es muy importante y en una y otra oportunidad en políticas públicas uno ve que no hay suficiente análisis de las experiencias de otros países. Por tanto lo que yo creo que es, en este tema que entiendo que es candente, diría por ejemplo en la sección de cartas de la tercera hay una carta sobre la ley de pesca que está en el Congreso, yo creo que es muy importante conocer cómo se ha enfrentado este tema en otros países. Una de las cosas que requiere la honestidad y la humildad, si ustedes quieren, intelectual y académica es reconocer primero que prácticamente no hay problemas nuevos que uno pueda abordar y que hay miles, literalmente miles de académicos en todas partes del mundo que han intentado y expertos que han intentado contestar distintas preguntas y por tanto hay mucho que aprender de ellas y ahora con todos los instrumentos que tenemos con el internet y que se yo es relativamente fácil. Por tanto mi presentación va a ser más que nada positiva, discursiva. Yo voy a tratar de describir sin dar una opinión sobre si está bien o está mal, si a mí me parece correcto o no correcto, cómo funciona el tema de la pesca y de los recursos naturales en estos países. Voy a tener la presentación de una partecita técnica muy corta y después voy a tratar de hacerlo lo más simple posible y después vamos a entrar a la descripción de cómo funciona este sistema. Disculpenme que está en inglés pero por distintos compromisos al final tuve que poner lo que había, más o menos cambiar un poquito las cosas de las clases. Vamos a empezar con una cuestión analítica muy simple y luego voy a explicar por qué Islandia es particularmente importante en mi opinión. Luego el sistema islandés de manejo del recurso pesquero con una evaluación histórica, las críticas que se le hicieron a ese sistema, cómo reaccionó Islandia a ese sistema tratando de abordar esas críticas en forma positiva y en comparación con Nueva Zelanda y los países norte. Entonces vamos a tener una pequeña conclusión. El tema analítico, aquí me voy a parar. El tema analítico, perdónenme que pongan una curva aquí de demanda, es muy simple y es que la manera más fácil de presentarlo es que esta es la oferta, se van a acordar cuando estaba en el colegio o en la universidad, esta es la oferta de pesca del sector privado, que no toma en cuenta el hecho que se van a agotar los recursos y los recursos los consideran los privados, entre comillas, gratis, porque no están ahí en el agua. Por lo tanto, hay una curva de oferta que sí tomen en cuenta eso, que se llama la curva social, que es esta que está acá, y si uno deja el sector privado que funcione por sí mismo, este es el precio internacional del pescado, que sería la demanda, los privados van a pescar todo esto. Pero lo óptimo desde un punto de vista social es que pesquen todo esto. Y esto es la sobrepesca. Y esta sobrepesca resulta en, y no voy a entrar en los detalles, en un costo social que se mide por esa área y que puede llegar a ser muy, muy grande. Este es el costo social, en principio, la cuestión más simple de la sobrepesca. Y lo que hay que tratar de hacer es llevar a que se pesque solo esta cantidad, que iguala el beneficio que está dado por el precio internacional, en este caso, y el costo social. Por tanto, hay que reducir la pesca. ¿Qué es que se hace? Esa es la... Ahora, una cosa que es muy simple, y que es una pregunta de Economía 1, en el examen cuando uno quiere hacerle trampa a los estudiantes, que es la equivalencia entre poner una cuota y poner un impuesto. ¿Y por qué ningún gobierno pone un impuesto y todos ponen cuota? Porque no sabemos exactamente cómo son estas curvas. Y tendríamos que estar poniendo impuestos al tuntún, porque lo que sí sabemos es que queremos pescar esta cantidad. ¿Ya? Entonces, si uno le pone un impuesto en 3%, a lo mejor vamos a llegar ahí, o a lo mejor vamos a llegar acá. Y se elige, en general, la cuota, a pesar de que en teoría son equivalentes. Una vez que se pone la cuota, hay otras áreas que analizamos desde un punto de vista técnico, que no voy a entrar en eso, después quizás hay una renta que tiene que ver con la cuota, y hay una renta de eficiencia. La clave de este sistema es cómo, si uno va a reducir lo que los privados harían por su cuenta, la clave es quiénes van a quedar dentro produciendo. Esa es la pregunta esencial. Y es una pregunta que tiene un aspecto social, y es una pregunta que tiene un aspecto económico, y que tiene un aspecto financiero. Y vamos a suponer que, al reducir la cantidad que se puede pescar libremente, a esta cantidad óptima, que ya vamos a hablar cómo se determina, vamos a evitar el problema de la sobrepesca. Se va a pescar lo que es necesario para mantener la sostenibilidad del recurso a través del tiempo. También podemos hablar de lo que significa eso más adelante. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos? Es decir, estábamos pescando 100, y ahora vamos a pescar 50. Por lo tanto, 50 que se pescaba antes, vamos a tener que sacárselos a los que estaban pescando. ¿A quién se nos sacaban? ¿Ese es el punto de vista social? ¿Geográfico? ¿Nacional o internacional? Hay países que tienen pesca, que tienen licencia de pesca a barcos de otros países, y desde un punto de vista de eficiencia. Desde el punto de vista de la eficiencia, vamos a volver a la parte social, lo que nosotros queremos es que los que pescan sean los que lo hacen en forma más eficiente, los que lo pueden hacer a un menor costo social para el país. Y desde un punto de vista social, queremos que se mantenga la fuente de trabajo y la capacidad de ingreso y de progreso de aquellos actores involucrados en el proceso de la pesca. Y también queremos, en los casos que corresponda, mantener el aspecto cultural, religioso, y vamos a hablar cuando veamos Nueva Zelanda, de las zonas donde están las distintas pesquerías. Y aquí tenemos, esto es una cosa ya económica, que yo discuto con bastante detalle en mi clase, los costos de asignar la cuota en forma que no sea lo más eficiente. Entonces aquí, el primer dibujo es los costos si uno se le asigna lo más ineficiente. Por razones políticas, puede haber que el sobrino del primer ministro o del presidente es el dueño de la pesca y tres veces más ineficientes. Le damos a él, hay un costo. El segundo es, ¿qué pasa si lo hacemos en forma completamente aleatoria? Es decir, le damos, y aquí supone que hay una probabilidad uniforme. Y esto es, si se hace, como se hace en casi todos los países, el costo es el área ABC, ¿qué pasa si se hace en forma proporcional a lo que se estaba pescando en el momento en que se fija la cuota? Entonces, la razón de hacer esto es que hay distintas consecuencias del sistema de asignar la cuota. Cuestiones adicionales. A ver, ¿cómo solucionar otro país y se puede adelantar? Lo que han asignado, básicamente, es un sistema que entiendo, porque no conozco tan en el sistema de Chile, es parecido a lo que se trató de hacer en Chile. La manera como se ha enfrentado este problema es el siguiente. Un grupo de científicos determina cuál es el máximo que se puede pescar por esposo y por geografía. Y eso se llama el TAC, en inglés, Toto, Alábaro, Cache, la pesca permitida totalmente. Y, además, se asignan a cada uno de los actores o de los participantes o de los agentes o de los pescadores o de los botes, se les asigna a cada uno una cuota que es individual y transferible. En inglés, ITQ, I-T-Q, Individual, Transfer, Cuota. ¿Bien? Y esta es una mezcla y cuánto se puede el TAC se va cambiando periódicamente. Los científicos van viendo cómo van los pescados y cuando hay pocos de uno se achica el TAC. Si tú tienes un barco que tienes el 1% y se permiten 100 pescados, te toca uno. Si el año siguiente crecieron los pescados y hay 200, puedes pescar 2. Si el año siguiente baja 50, puedes pescar medio pescado. Y esas cuotas son divisibles, transferibles y vendibles y en algunos países arrendables y eso es muy importante. Este sistema, los científicos dicen esto es el máximo que se puede pescar este año. Y cada uno tiene una cuota que se le asignó. Ya vamos a ver cómo se ha hecho. Y lo que uno puede pescar es la multiplicación de esos dos números. El asignar la cuota es una solución autoritaria, una autoridad decida. Es el gobierno el que decide. Y la parte de la... El total, perdón, el TAC. El máximo que se puede es una decisión que viene de arriba. Y la parte de la cuota individual y transferible es una solución más bien de mercado. Y la pregunta que se han hecho los expertos y esto es muy importante es si es posible dejar al sector a la ciudadanía, al país sin esta intervención, estas dos intervenciones y que solo solucione el problema. ¿Ya? Y esto va a ser muy importante cuando hablemos de la comunidad. Y ese... En esa discusión lo más importante es Eleanor Austin, la primera mujer, creo que fue la primera mujer, que ganó el premio Nobel de Economía, que ganó el premio Nobel de Economía y que entre otras características importantes tiene que sacó su doctorado en UCLA. Y ella escribió un libro muy importante y muy poco conocido entre los economistas que es este, que se llama Gobernando los Comunes, Governing the Comunes, donde ella argumenta que es posible en ciertas circunstancias, y tiene ocho requisitos, que la comunidad por sí sola en discusiones comunitarias y a través de sus propios procedimientos de gobernanza puedan solucionar el problema de los Comunes, la tragedia de los Comunes. Y aquí hay otras cosas técnicas que no voy a entender porque no tenemos tanto tiempo ya. Esta es una gráfica súper importante. Esto es del año de octubre del año 2014, es decir, no es datos del año pasado, pero sí son de este siglo, de esta década. ¿Cuál ha sido el sistema de asignación de la cuota? Acuérdense, los científicos dicen no podemos pescar más de 200 blocos y cada uno tiene una cuota. ¿Cómo se nos damos? Que antes pescábamos 400, ahora 200. ¿Cómo les damos la cuota? La mayoría de los países la cuota ha sido asignada a través de, como proporción de lo que se pescaba históricamente. ¿Ya? Histórica el catch. La subasta, el segundo más usado, con respecto a qué tipo de barco había, si eran grandes, chicos, y qué tipo de equipamiento tenían, si eran redes de rastro, o gran suelo, o qué sé yo, solo como un 5%, perdón, un 8%. Y también se ha usado igual, si había 12 pescadores, un 12 agos cada uno, independientemente del tamaño. Esto suma más de 100, no sé si de qué se dieron cuenta, y suma más de 100 porque hay muchos casos en que se usa la combinación de los dos efectos. Pero lo que es muy importante es que estos son 158 pesquerías. Es una muestra muy grande. En general se ha usado el criterio de los que estaban ahí antes, proporcionalmente a lo que tenían desde el principio, es cómo se les asigna la cueda inicial. Y después se va desordenando esto, ¿por qué? Porque se las pueden transferir, vender, regalar, dividir, arrendar, y también se las pueden quitar. Se las pueden quitar. La autoridad se las puede sacar de vuelta en muchos de estos países. Vamos, voy para atrás. Esto es aquí para adelante. Esta es una foto que yo tomé en Islandia cuando estuve el año, hace dos años, en que este es un típico pueblo pesquero islandés. Esta foto la tomé yo. Y aquí está la iglesia, hay un silo, Islandia es un país muy interesante, muy lindo, muy parejo, y muy volcánico. y por aquí está el bar donde yo tuve la vocación de partir con los pesqueros el día que Islandia le ganó tres por uno a Turquía y calificó Islandia entrenada por un dentista, profesión dentista, el entrenador de Islandia es un dentista, y clasificó para el mundial. Toda la gente en Islandia, los hombres, tienen el nombre, su apellido es el nombre del papá, el primer nombre del papá, y se le agrega son al final. Entonces, mi hijo se llamaría Sebastián Zon, Lucas Zon, Rodrigo Zon, y las hijas tienen al final tóticos, mi hija se llamaría Sebastián Tóticos, y los apellidos van cambiando de acuerdo al primer nombre y se les agrega al final a esa tótica. Entonces, yo me estuve ahí con todos los zon y con todas las tóticas, tomando esa empresa, mirando el fútbol. ¿Cómo funciona esto? Esto es lo que ya les conté. Una condición científica determina cuál es lo máximo que se puede pescar entre cada especie en cada pesquería, en cada geografía. Chile, primera región, yo no sé cómo está organizado acá, primera, segunda, tercera. En Islandia, es alrededor, como es una isla, no son así largos como nosotros. Se determina el TAC y el TAC que está ahí multiplicado por el ITQ que es la cuota individual determina cuánto se puede pescar. Y, muy importante, a ver yo me voy a ver acá porque voy a mirar esto. Un monitoreo estricto y las penalidades, los castigos por hacer trampa y pasarse de las cuotas son súper, súper, súper altas. ¿Ya? Y las regulaciones han ido cambiando a través del TAC. Este es el timeline. ¿Me voy a pegar? ¿O están grabando esto? No sé. Está grabando ese. Pero ahí está la grabación. ¿Esto necesitan? Ahí, te ponemos un micrófono. Pero quiero estar acá para poder hacerlo. Entonces, este es el timeline. Empieza en el 75 con un report que es el Black Report que dicen, escucha, las estamos embarrando, estamos pescando más de lo que se debe. Y, además, nos están pescando los extranjeros. Se están metiendo y nos están pescando a nosotros. Entonces, inmediatamente después fijan las 200 millas marítimas y empiezan a tratar de controlar la pesca. Y la manera como tratan de controlarla al principio es a través de qué tipo de equipamiento se puede usar. El barco no puede ser más que, te puede tener solo estas características. Y había solo 8 barcos de esos, de los 17 que había al principio. eso, ¿ya? Y empezó a quedar la escoba. Y en el año 78 la industria conjuntamente, los grandes pesqueros y los artesanales dijeron, los científicos no tienen ni idea de lo que están hablando. Y se revelaron. Dijeron, no, no es verdad, no estamos sobrepescando. Hay suficiente para todo. y volvieron a pescar. Se hizo otro estudio y se determinó que de verdad sí había un problema muy serio. Y en el año 90 se fijó la primera ley que es 4 años después de la primera ley de Nueva Zelanda y que tiene las características que yo les dije. Esto es esencial. No se puede descart... escúchalo, no se puede... aquí uno lo metió no lo metió, no lo metió. Ah, no, no lo metió. No se puede descartar ni elegir los mejores pescados. Una vez que uno pesca, eso es la pesca. Es decir, si a usted le toca 100 y los 100 son todos feos, unos pescados feos es que no le... mala suerte. Ah, es por peso, no es por número de pescados, pero si los pescados más lindos tienen un precio más alto no puede hacer lo que se llama high-grading, elegir el grado más alto, seleccionar el porcalidad. Eso no se puede hacer. Esto es hasta el año 90. Esto es todo lo que trataban de hacer después por intenciones políticas. Entonces, primero las potas eran para todo el país, después las hicieron por regional, después los barcos chicos no estaban en el sistema de potas. Aquí hicieron las grandes empresas, vendieron los barcos grandes, a los noruegos y compraron puros barcos chicos que se quedaron fuera de las potas y pescaban más. Eso es como de economía cero. Entonces los metieron adentro. Fijaron un sistema de la costa que quedó aparte para los artesanales en general. Y, esto lo vamos a ver después, y pusieron un impuesto. Y el impuesto recolecciona un montón de plata. 7 billones de corona y el total de los impuestos de todos son 60. es decir, recolecta como el 11% de todos los impuestos de Islandia. Ahora, tampoco es tan sorprendente porque es la exportación o una de las exportaciones más grandes. En Islandia tienen solo tres exportaciones. Ah, se volvió a hablar de Islandia. No, realmente, ¿por qué Islandia? Islandia es un país chico y es el país más igualitario del mundo. Esto es muy importante. Tiene un Gini de .25 y van a .23. Después de la crisis, cuando a mí me llamaron para que los ayudara a salir de la crisis, cuando yo se me asesoría al primer ministro, el Gini se le había esperado a .28, que es más bajo que Alemania, más bajo que la República Checa. Estábamos muy desiguales, decían, cuando tenían 28. Nosotros acá tenemos como 46. Es decir, el país más igualitario del mundo. Ahora es un país súper chico, vamos a hablar más de Islandia después. ¿Cómo se fue este sistema TAC multiplicado por la cuota? ¿Cómo se fue después cómo se apoyó? No se puede seleccionar ni se puede votar lo que no le gusta para poder seguir pescando. Eso está prohibido. Hay áreas que las pueden cerrar, si acaso hay sobrepesca en esas. Para los pescados de Mersales también se les ha puesto una restricción en el equipamiento que se puede usar, el tamaño de las redes que se pueden usar. Cuando los pescados ovunan, o no sé cómo se dice en castellano, cuando ponen los huevitos, esa parte se cierra, la parte donde saben que se puede hacer, esto queda cerrado, totalmente cerrado, y la parte de los corales que se están malos lo cierran y lo cierran y lo cierran. Esto después les pueden dar a los que estén interesados. Estas son cosas que yo saqué de las publicaciones de ellos, que es lo mismo que yo les dije, TAC, Times, Alcú. Esto es muy interesante. Estas son las cuotas del último año completo. ¿Por qué lo mostré? Porque hay un pescado este que cuota cero. Total, perdón, TAC, cero. Este, aquí me pueden ver cuánto se podía pescar máximo en el año 2017, 2018. El 2019 todavía no termina, porque es hasta octubre de la temporada. Este pescado, cero, no se puede pescar. Y si ustedes lo pillan con uno de esos, le quitan la licencia y se acabó. ¿Ya? Tamaños de los pescados. ¿Cuántos tienen, cuántos números de barcos hay que tengan más del 10% de la cuota de alguna especie? Uno, son todos chicos. Y aquí podemos ver que un número mayor, la moda, es menos de un medio de un medio de un medio por ciento. Casi todos los barcos son chicos. No hay grandes operadores en Islandia. Vamos a llegar a eso. ¿Cómo se distribuyeron las cuotas en Islandia? Todas históricas, excepto dos. Esto es igual y esto es igual. Ninguna por subasta. Esto es lo más importante de todo. Esto es sacado de la página web. Aquí tenemos, no se puede, me lo voy a decir, aquí tenemos por cada esto es, cada puerto y aquí tenemos cada especie, cuánto se ha pescado al 31 de mayo. Exacto. Aquí tenemos cuánto pescó cada barco por nombre y por número de registro. Número de registro y nombre, clase de barco y cuánto ha pescado al 31 de mayo. Yo lo puedo ir y mirar y puedo ver cuánto ha pescado cada barco. Acá tengo cuánto se ha pescado una mezcla de las dos cosas también al 31 de mayo. Y acá tenemos la cuota cuánto se ha pescado y si acaso se ha sobrepescado o no alguna de esas cuotas. Y esto al 31 de mayo. Es decir, el monitoreo y la cantidad de información es absolutamente al día. Y eso lo vamos a hablar de uno en uno. ¿Cuáles fueron las críticas? El sistema lo desarrollaron los científicos y no le consultaron ni a los sindicatos ni a las comunidades. Y los académicos y científicos dijeron se nos están acabando los recursos o no tenemos que hacer algo y no le preguntaron a las comunidades. Ese es un problema muy serio. Se empezaron a acumular las cuotas en grandes operadores. No se consideraron las distintas geografías y si no se dio toda la isla completa y las tax no consideraron al principio ni los científicos mismos todo el ecosistema. Los pescados comen pescados así que hay que ver todo el equilibrio en general porque si uno reduce las cuotas de un pescado o la aumenta mejor dicho para hacer el ejemplo comerse pescado es el alimento del otro y el otro también se puede ver afectado. ¿Qué es lo que hicieron? Las comunidades afectadas se les va a hacer por una cuota y esto es por año. Se va a decidir o no. Si la comunidad está afectada negativamente esa comunidad porque los pescados se mueren esto no es como el mineral de hierro que está ahí no se muere esto se mueren los pescados y puede haber una comunidad que en un año negativo el gobierno entra y les da un subsidio mientras tengan una cuestión negativa una especie de seguro que maneja el gobierno. Hay un balance regional y no se puede concentrar ningún operador puede tener más del 10% de una cuota y ese 10% que había en ese otro cuadro estaba afuera y seguramente tenía que venderla para hacerlo. Si un barco captura menos del 50% de su cuota dos años seguidos le quitan la cuota. Es decir no puede nadie atesorar cuotas guardarlas y no usarlas y tenerla así como como de asesoramiento y las cuotas son en perpetuidad pero si se les puede quitar si se for tan mal. Nueva Zelanda casi igual excepto los maoris en Islandia no hay pueblos originarios o todos son originarios son todos vikingos en Nueva Zelanda están los pueblos originarios como se hizo en Nueva Zelanda idéntico pero antes empezaron antes de los nevazelandeses y lo más interesante de Nueva Zelanda es como hicieron con los baoris y lo que hicieron es que inicialmente les dieron 10% de todas las cuotas de todas las cuotas y además les dieron 50% de la planta procesadora de pescado más importante de Nueva Zelanda no quedó contento en los pueblos originarios de Nueva Zelanda y hubo una serie de problemas entre otros porque el mismo centro de cuotas no protegía necesariamente geográficamente lugares que eran considerados sagrados por la comunidad y en la revisión del tratado de Cuartanqui en el año 92 la parte de pesca se apartaron también lugares que tenían un significado de punto de vista religioso y ritual para las comunidades y con el tiempo se les fue aumentando el número de la cuota que hoy día los mayores tienen 40% de la cuota y tienen la mayoría de las acciones no de la pesquería más grande sino que de 3 de las pesquerías más grandes el problema es que dentro de los iwis la distribución de los beneficios no han sido iguales los iwis son los distintos tribus los distintos comunidades dentro de los maoris en Nueva Zelanda igual que en Islandia las cuotas son dadas en perpetuidad pero se venden y como se venden al poco tiempo el que la recibe no la tiene en los países nórdicos muy parecido a todo excepto que en Noruega y en Finlandia las cuotas para la perpetuidad son por un periodo largo y son renovables ¿cómo funcionó esto? ¿cuál es el resumen? el resumen es muy simple voy a hacer un resumen pero con una una cosa importante resumen el científico decide cuánto se puede pescar de cada especie a nivel de el país o de la pesquería una zona los individuos las embarcaciones individuales por ponerlo en una tienen una cuota dentro de ese total ese total cambia de año en año y el resultado de cuánto cada embarcación puede pescar es el producto de esas dos cosas las cuotas son dadas en perpetuidad son divisibles transferibles vendibles arrendables etc el problema con arrendar las cuotas es que ahí se hace mucha trampa el que arrenda la cuota la va a tener por un periodo corto y no le preocupa tanto que se mantenga el recurso a través de los años y hay que hacer un monitoreo especial porque ahí si hay selección y pescan y botan el pescado que no les guste y vuelven a pescar y lo vuelven a hacer hasta que tienen el pescado del grade de la calidad que es la más alta en mi opinión ¿qué es lo más importante? la primera cosa voy a dar mi opinión lo más importante de este sistema es el monitoreo y lo más importante si yo estuviera a cargo tuviera que dar una opinión sobre la ley que se está tramitando en China creo que lo que más le falta es un financiamiento enorme enorme a el que determina el TAC y el monitoreo lo que ustedes ven en Islandia y yo puedo saber qué embarcación y tienen inspectores y todo el sistema y los controlan pero perfecta absolutamente en Islandia Nueva Zelanda eso no lo han hecho y de las 600 especies que les han fijado el TAC no las han revisado a 350 nunca y no sabe nadie sabe si ha subido o si ha bajado o qué ha pasado con la población de esas especies porque no tienen el presupuesto para hacerlo esto ha sido el primer esto ha sido considerado por la OECD como un gran éxito y el impuesto a los recursos ha sido muy importante para poder tener ingresos para ayudar a la comunidad cuando están en problemas ya eso es todo muchas gracias Sebastián Rodrigo Harrison para comentarios bueno muchas gracias por la invitación voy a tratar de hacer algunos comentarios también aspectos positivos básicamente tratar de hacer alguna comparación con Chile antes quisiera aclarar que yo he participado en esta industria hace cuando se discutió la ley en 2012 con firmas privadas también lo he hecho para el Estado pero mi expertisa no está en la pesca necesariamente sino que mecanismos de licitación mecanismos de asignación diseño de mercado que es una de las aristas importantes acá y también he visto algunos temas relacionados con el problema de las comunes pero a nivel global esto trata de hacer algunos puntos importantes creo yo para la discusión que esto puede ser bastante más amplio que el propio seminario muy interesante lo de Sebastián en el sentido que nos presenta lo que nosotros podríamos entender y nos gusta es entender quiénes lo hacen mejor que nosotros y qué podemos aprendernos no hay que inventar la rueda como dice Sebastián y la pregunta es cómo nos podemos adaptar lo primero que podemos ver que en Chile esto fue una política pública o es una política pública que yo categorizaría como débil en el sentido que tenemos que sujetarnos o sea no estamos bien afirmados de hecho hay una ley corta que está tratando de hacer cambios y la pregunta es si estamos haciendo los cambios correctos y este es un buen momento para discutirlo primero que tenemos que distinguir que este es un problema multidisciplinario primero el aspecto técnico-científico indudablemente hay un problema de biomasa como en muchos aspectos otros recursos naturales alguien tiene que saber técnicamente qué está pasando con el recurso segundo el problema económico que este recurso tiene valor para las personas para el país y además los economistas tendríamos algo que decir en términos de cómo debería ser un mercado o cómo cuáles son las características del mercado nacional internacional y cómo se inserta la parte técnica con el económico hay aspectos legales muy importantes de monitoreo fiscalizaciones penalizaciones hay aspectos ambientales en los procesamientos muchas veces los recursos el tema ambiental fue un provecho tremendamente importante también y luego al final porque es sumamente relevante la política es muy fuerte la política significa que también tiene que hacerse cargo de un proceso legislativo y en los procesos legislativos aparecen los grupos de interés que muchas veces pueden torcer un poco el resultado de lo que podríamos entender que eso sería beneficiar nosotros vamos a hacer acá en este panel algo de economía algo técnico estamos tratando de buscar ilustraciones que nos tendrían que tengan la mejor déjenme explicar o resumir un poco lo que ya se nos ha dicho quiero que una tragedia de los comunes o lo que entendemos es un problema de recursos económicos y libre acceso esto está estudiado hace mucho tiempo todo el mundo puede acceder al recurso si no el límite al acceso va a tener un problema por ejemplo el pesquero es un estado original cada uno pesca lo que puede la pregunta es qué pasa con el recurso si es lo que la sociedad desea o no típicamente lo que llamamos nosotros en el mundo académico es el equilibrio del business as usual si nadie hace nada cada uno hace su negocio la pregunta es qué pasa con ese equilibrio cuál es la comparación con lo que es socialmente suficiente típicamente uno puede demostrar que teóricamente se puede demostrar específicamente también que hay una sobre extracción incluso puede llegar a la extinción del recurso en relación a lo que la sociedad hubiera deseado si nos ponemos de acuerdo en un objetivo común y la pregunta es bueno cómo resolvemos este problema entonces hay aproximaciones y hay una previa muy importante que nos ha dado en una luz importante en algunos aspectos más bien comunitarios a nivel cooperativo cómo podemos resolver esto cuando hay gobiernos de por medio de comunidades con algún tipo de mandato y esto está conectado con algo que es muy importante en la economía hoy día que es el desarrollo sustentable y eso es un punto muy importante porque eso la sociedad lo entiende mejor hoy día ahora yo voy a hacer un punto acá que es algo que yo he trabajado en el último tiempo pero quien marca esto le da un aspecto más global que es existe la tragedia de los comunes pero a nivel planetario aquí estamos hablando a nivel país pero a nivel planetario estamos enfrentando problemas tremendamente graves el acceso por ejemplo a los océanos es irrestricto a la atmósfera a la Antártica a las experiencias internacionales y por lo tanto es un problema que es levemente distinto de menos porque no hay autoridad internacionales y por lo tanto todo lo que podemos conversar aquí sobre cómo regular una tesquería o para un país tener mejores recursos es factible debido a que hay autoridad la pregunta a nivel internacional ¿hay autoridad con mandato? probablemente no lo haya hay algunos tratados ilaterales o multilaterales pero no lo hay y además tiene un problema que no solo es de acceso libre para producir y consumir recursos sino que además hay problemas de externalidad significa por ejemplo yo por consumir de alguna manera aire estoy generando un problema de externalidad en el calentamiento global entonces aparecen estos problemas que están en los diarios como la pesquería que es el calentamiento global el problema de sustentabilidad en general y ahí aparece la especie en extinción esta es una literatura importante la voy a dejar acá no más pero es importante porque se ha entendido que el ser humano para vivir necesita cierta estabilidad ¿cierto? y hay áreas en las cuales necesitamos estabilidad por ejemplo biodiversidad ¿cierto? cierta concentración de visiones la acidez o sea si salimos de esos puntos el ser humano como lo conocemos ya no va a existir y por lo tanto necesitamos estar dentro de estos puntos de no retorno y ese es un problema de los comunes pero a nivel planetario quisimos resolverlo y la pesquería como lo dijo Sebastián es re importante y está en hecho un problema local y un problema planetario porque el estado se mueve cuando me dan una cuota en Chile para pescar la verdad la voy a pescar hasta Nueva Zelanda y el problema se reporta cuando la desembarcamos por lo tanto estamos a medio camino de un problema planetario y de un problema local ahora ¿cuál es la vamos al problema local? conceptualmente ¿cómo podría resolverse? ¿qué es? los grandes titulares con los que ha terminado Sebastián y que a veces que son esenciales uno es cantidad de recursos extraídos de manera sustentable ¿cuánto es? pongámonos de acuerdo y eso es un problema científico determinamos este R en este caso ¿cuál es la cuota científica global? no CIS eso es como sociedad no hubiéramos puesto de acuerdo esto es esto es lo socialmente eficiente si dejamos a las personas a los agentes económicos a actuar ese R no se va a alcanzar va a ser un R más grande y por lo tanto la pregunta es ¿cómo alcanzamos ese R? bueno encontramos estas cuotas individuadas transferibles en donde asignamos los que llamamos derechos de propiedad o sea ahora de un problema de los comunes pasamos a un problema que cada uno tiene una propiedad sobre un bien y por lo tanto puede ejecutarla y la suma de estas cuotas debería ser el R estrella si eso funciona el problema está resuelto ¿cierto? ahora para que eso funcione que la suma de las cuotas de este recurso a nivel socialmente eficiente tenemos que hacer lo que se llama un diseño de mercado un market design ¿cierto? who gets what and why eso decía Alvin Roth que es un premio Nobel reciente que trabaja en diseño de mercado y nos dice mira efectivamente nosotros como sociedad podemos intervenir los mercados como diseñarlos desde cero porque tenemos claramente deseado cuáles son los objetivos ¿cierto? y por lo tanto hay muchos problemas en el diseño de mercado que deberían abordarse por ejemplo ¿cuál es la asignación inicial? ¿cuál es la asignación histórica? ¿cómo es el mercado secundario? ¿qué propiedades tiene? ¿cuál es el objeto que se está en este caso entregando? sabemos que son ¿qué tamaño? ¿qué duración? ¿cuál es el contrato? y todas esas cosas tienen que estar bien si todo eso lo abordamos relativamente bien pues el problema está resuelto entonces ¿dónde están los problemas? los problemas están en la implementación ¿cierto? ¿cómo hacemos que estas cosas funcionen? ¿y qué podemos nosotros como país aprender del resto de los países que entendemos que lo están haciendo mejor o les ha funcionado? ¿cierto? ahora entonces un problema de institucionalidad ¿cierto? ¿cómo hacemos para que esto funcione en un marco regulatorio adecuado? lo primero que hay que hacer es tener un diagnóstico y el diagnóstico es endógeno lo hacemos nosotros mismos los participantes y por lo tanto a los grupos de interés ¿cuál es el diagnóstico? que las cuotas están bien asignadas y están mal asignadas tenemos un problema de legitimidad de la institucionalidad esto no es un problema que nació hoy día es un problema que viene arrastrándose hace 100 años y por lo tanto hay una dinámica en la cual hemos aprendido cosas buenas y cosas malas no hay buenas y malas prácticas por lo tanto tener un diagnóstico lo segundo adaptar buenas prácticas ahí hay algo que es muy conocido en diseño de mercado dice that's one side that's one side that's no, está mal escrito that's one side fits all que es lo que decía esto es por los gorros si un gorro esto que dice una talla sirve para todos la verdad es que no en diseño de mercado es caso a caso tenemos que tener de súper claro que las prácticas y las buenas prácticas se tienen que adaptar a las características locales eso en donde no podemos equivocarnos y por lo tanto el diseño de mercado que vamos a tener que deberíamos tener nosotros en Chile o como funciona el mercado debería tener en cuenta estas características internacionales que lo tenemos que tener súper claro como somos nosotros profesionales en el mercado local entonces dado eso más o menos conceptual veamos chaté aquí daré algunos números de comparar Irlanda con Chile donde entonces podrían estar estas características que son necesarias para adaptar que podemos aprender de los islandeses por ejemplo Irlanda es un país pesquero nosotros somos un país minero eso es súper claro y por lo tanto ellos tienen una característica en su cultura que hace que puedan tener probablemente sentimiento digamos hacia una industria que probablemente hicieron existir entonces volúmenes tienen 1,2 millones de toneladas superan a grandes países como España Reino Unido tienen un gran valor tienen convenios en el Atlántico Norte fíjense la pesca mercábita es más o menos de 3,2 toneladas en Chile es 0,18 en términos relativos tenemos bastante menos representación representa aproximadamente el 25% del PIB en Chile en menos del 1 un 20% de la fuerza laboral y el 17% de las importaciones tenemos grandes diferencias desde el punto de vista de la importancia relativa y si la importancia de la energía es mayor es muy probable que tengan mejores medidas que las nuestras probablemente en la minería nosotros tengamos mejores números que lo que tiene en Irlanda probablemente no tengan muy pocos números al respecto ¿cierto? ¿qué características nos vamos a empezar a parecer? ellos tienen cuotas individuales transferibles ¿no es cierto? a diferencia de Chile gran parte está para consumo humano me equivoco si digo algunos aspectos técnicos errados por favor me comentan son un sector de alto crecimiento perdón alta y crecente productividad por trabajador es un sector que podríamos decir miraba de Chile un sector eficiente ahora tiene alta tecnología en la flota desarrollo de productos de valor agregado soluciones innovadoras etcétera y finalmente una cosa que yo tomo muy con mucho valor de lo que dijo Sebastián es que tienen altos estándares en investigación y fiscalización ¿no? que es la investigación tiene que ver con la eliminación de las cuotas de resolver el problema de sustentabilidad y la fiscalización aunque pongamos de acuerdo que vamos a hacer lo que nos estamos comprometiendo y por lo tanto y además hay otra cosa importante que hay alta integración vertical como también parece ser que en Chile no tengo la edad oficial pero sí efectivamente también en Chile tenemos ese ese mismo nivel de integración ahí es un cuadro puede estar disponible para ustedes después traté de comparar Islandia con Chile y en realidad si uno lo ve hay un somos bastante parecido en términos de cómo tenemos conceptualizado la industria ¿cierto? hay cuotas individuales hay determinadas por este caso por estudios científicos la cuota agregada la duración es la perpetuidad en Chile 20 años renovables ¿no es cierto? se está en la ley que está tratando de ver si hubiese en los congresos efectivamente se va a acabar esa renovabilidad y se va a analizar después ¿ok? también tenemos sistemas de impuestos la fiscalización y investigación es donde tenemos las grandes diferencias ¿cierto? allá se rican grandes cantidades de dinero per cápita por nivel de toneladas importante costeado generado por impuestos en Chile reducida ¿cierto? tenemos bajos niveles de monitoreo comparables de grandes países ¿cierto? los descartes están prohibidos en Chile también están prohibidos la pregunta es si la detección es la adecuada y la composición del sector pesquero en Chile también ella es altamente industrial en Chile más bien hay una presencia importante de artesanales hay un conflicto permanente con los artesanales que también hay que hacerse cargo y para él es más más social lo que necesitamos en la pesca ¿cierto? y por último el tema la transparencia es la información ¿cierto? para que los mercados funcionen se necesita información ¿cuánta información estadística tenemos que ver comparada con Islandia? bastante menos y bastante menos al día ¿ok? por lo tanto un par de cosas adicionales que me gustaría nombrar bueno ¿quién hace la investigación pesquera? en Chile está a cargo del Instituto de Fondo Pesquero tenemos un buque de investigación ¿ok? y en en Islandia tienen dos buques me conté no sé si era cierto pero que uno de esos fue construir las marcas significa que podríamos hacer lo mejor y por lo tanto tenemos la verdad bastante menos tecnología de exposición de la investigación lo mismo en el caso del monitoreo el monitoreo es fantástico incluso es tercerizado en alguna en algún aspecto regulatorio y la pregunta es si podríamos adaptar eso en Chile ¿cierto? y el costo de investigación el día está volando de 170 dólares más o menos o dedicado a la fiscalización 170 dólares por habitante y en Chile el número es cero cinco el número aproximado de donde tengo que concheo o sea está más lejos ¿ok? me voy a saltar esta diapositiva pero se la voy a dejar disponible es una cronología un timeline de la legislación chilena ¿cuáles los grandes problemas? Chile se empieza a dar cuenta ok ya termino se empieza a dar cuenta que hay problemas ¿no es cierto? con el acceso ilimitado a la pesca y empieza a poner límite después está el tema de la carrera olímpica famosa se pone un límite global las pesquerías pescaban todo lo que podían hasta que se cumpliera la cuota global después hay límite a la pesca individual y a las capturas individuales y ahí aparecieron los problemas de cómo se hacía y aparecieron los derechos famosos derechos históricos que de alguna manera también tuvieron problemas de legitimidad porque había una combinación no bien clara entre lo que fue la capacidad de investigación perdón las pescas pero la investigación y las pescas comerciales y después aparece la famosa ley corta que termina en el año 2010 y donde efectivamente hubo corrupción declarada y por lo tanto estamos hoy día en un proceso que entendemos que funciona con cierta ley relativamente bien pero podríamos decir que la institucionalidad tiene una ley no le ilegitimidad que tenemos que resolver hoy día ese es el pie que nos encontramos y aparece esta ley hoy día en que trata de resolver esta ilegitimidad a medias diciendo ok mantengamos esto por 20 años y se cambia la manera de asignar los recursos ya no serán renovables sino que se licitarán con las propiedades que efectivamente podrían ser buenas de la licitación hay alta evidencia entonces y aquí estoy terminando de que Chile no estamos haciendo las cosas muy bien en términos hay subreportes hay blanqueos hay evidencia documentada de alteración de información hay descartezca ilegal hay gran cantidad de descartes hay mucha información que debemos cuantificar de cuán grave es el problema si es tan grave entonces tenemos que ponerle unos pantalones y efectivamente pongámoslo y busquemos la manera de que las autoridades inviertan donde hay que invertir determinar las cuotas científicas de una manera adecuada invertir en que tengamos calidad de vida en el mundo y segundo hacer un buen diseño de mercado y tener las penalidades correspondientes por lo tanto desde el punto de vista de la conclusión tenemos con Islandia compartimos absolutamente los mismos objetivos gran parte de la regulación es similar pero la institucional chilena está animada está compleja necesitamos nuevos aires esta ley corta puede ser un buen momento discutir urgente transparencia promoción de la eficiencia y de la competencia ¿cierto? necesitamos entonces de mejor investigación científica una mejor fiscalización y efectivamente trabajar en lo que sería un mejor diseño y mercado a nivel de asignación y mercado secundario muchas gracias Rodrigo vamos a las leyes gracias muchas gracias bueno mis comentarios no sé si van a estar dirigidos a las leyes como a las costumbres o a las tradiciones bueno en primer lugar me parece importante dar cuenta de que efectivamente el modelo que aquí se nos presenta es un modelo que en definitiva sustentado en la explotación industrial del recurso busca responder a los dilemas de equidad empleo y sustentabilidad y desde esa perspectiva entonces el modelo islandés finalmente nos muestra un mecanismo de cuotas individuales transables en el mercado que supone que resuelve o lo primero la primera pregunta que uno se podría plantear es si en sí mismo este mecanismo de mercado este modelo de asignación efectivamente resuelve los problemas de equidad empleo y sustentabilidad que han sido planteados en la presentación o es realmente una normativa que es robusta en términos de monitoreo y de regulación la que finalmente garantiza estos objetivos esto parece fundamental porque en definitiva coloca el mecanismo de mercado subordinado básicamente a un modelo de regulaciones que efectivamente pone a salvaguarda las problemáticas o las externalidades negativas que podría tener un modelo sustentado exclusivamente que es mecanismo de asignación por el mercado o con marcos regulatorios muy débiles si nosotros miramos la realidad chilena y los comentarios que recientemente hacía Rodrigo evidentemente demuestran que analizamos el modelo de asignación en un contexto normativo tremendamente frágil a la hora de establecer en definitiva a la hora de establecer mecanismos de monitoreo a la hora de establecer mecanismos destinados a garantizar la sustentabilidad de las capturas y sobre todo a la hora de establecer condiciones de equidad en el acceso al recurso y aquí yo creo que la realidad islandesa requiere una reflexión porque efectivamente nos encontramos con un país en que la pesca industrial tiene un peso prominente en lo que es el producto interno bruto pero efectivamente en una sociedad en una comunidad más bien en un país pequeño en donde no tenemos en definitiva grandes brechas de equidad como son las que nosotros estamos llamados a enfrentar en la realidad chilena en consecuencia la producción en definitiva nacional de la industria pesquera finalmente se reasigna por medio de distribución de los beneficios sociales en un estado que en ese ámbito también tiene resguardos además complementarios digo esto porque y uno de los problemas que quería poner efectivamente sobre la mesa tiene que ver con la forma en que el modelo chileno ha sacrificado fundamentalmente la situación de los pescadores artesanales me parece que el modelo el modelo no sigue teniendo o evidenciando problemas fundamentalmente respecto a los derechos de los usuarios tradicionales y a la equidad de la distribución geográfica de las pesquerías y de los beneficios sociales generados con las pesquerías entiendo que Sebastián lo planteó incluso para el caso de Islandia evidentemente esa situación en Chile es aún más problemática en Chile tenemos 522 caletas de pescadores artesanales y los antecedentes que se disponen antes del 91 al menos hoy día esta cifra me parece todavía podríamos decir que son válidas hay 65.596 pescadores artesanales y podríamos decir que son 65.596 que podríamos decir que son aún válidas porque nos encontramos con que gran parte de estos pescadores artesanales tienen carnet de pescadores artesanales o sea son identificados como pescadores artesanales en la medida que han desarrollado en definitiva esta actividad y han calificado precisamente esa condición y la autoridad la autoridad sí lo ha consignado pero muchos de ellos tienen en su carnet una precisión que dice sin derecho de pesca es decir no tienen la posibilidad de desarrollar la pesca artesanal siendo en definitiva pescadores artesanales el problema es que efectivamente en Chile yo diría que se ha llevado el mecanismo de asignación de cuota no solo al sector industrial sino que además se ha extrapolado al sector artesanal por medio del mecanismo este mecanismo conocido como el régimen artesanal de extracción es decir la RAE que en definitiva impacta de modo sustancial sobre la pesca artesanal en Chile y primero y fundamentalmente porque impone un modelo de asignación del recurso de explotación y de organización que no guarda ni una relación con lo que era la pesca artesanal ¿no? básicamente se aplica el criterio de la asignación de derechos históricos pero se considera un tiempo de extracción de tres años antes de la entrada en vigencia de la ley se reconoce fundamentalmente derechos a los derechos de los armadores es decir de quienes en definitiva son los propietarios de las embarcaciones y eso efectivamente permitió que se fragmentara en definitiva las lógicas de la pesca artesanal en la que el dueño de la embarcación solo tenía un derecho de pesca adicional al de los pescadores es decir la pesca artesanal se ejercía en comunidad y por lo tanto buzos o mariscadores que iban en una misma embarcación tenían un derecho y el embarcador tenía dos uno si efectivamente realizaba actividades de captura y otro por ser propietario en definitiva de la embarcación lo que hace finalmente en definitiva la ley es modificar absolutamente esa lógica en la medida en que para asignar la cuota se define la cantidad se toman en consideración los desembarcos y aquí además hay un problema de transparencia que ha sido constante en todo el proceso no solo de la deliberación legislativa sino de la implementación de esta normativa y hubo uso de información privilegiada por parte de los armadores hubo además la intervención de un sector que podríamos decir de pequeño o mediana empresa que interviene en la pesca artesanal y que supera las cuotas de pesca de los pescadores y por lo tanto terminan finalmente capturando gran parte de las cuotas de pesca dejando a gran parte de los pescadores artesanales sin acceso al recurso entonces hoy día cuando hablamos en definitiva de la pesca artesanal evidentemente hay aquí una demanda en cómo estos mecanismos no han salvaguardado estos derechos de uso tradicional algo anterior se suma en definitiva los problemas que plantea la pesca industrial fundamentalmente en el ámbito de la sustentabilidad no sólo para garantizar la sustentabilidad de la industria que uno podría decir miren la medida en que efectivamente no tiene una importancia económica fundamental para nuestra economía en la medida en que la tiene sin lugar a dudas pero en la medida en que nuestra actividad económica fundamentalmente es la industria minera uno podría justificar cierto descuido de la autoridad en ese punto pero lo cierto es que la insustentabilidad del sector no solamente afecta a la industria sino que afecta directamente a la pesca artesanal las modalidades a través de las cuales se lleva adelante tanto la pesca de arrastro por una parte segundo en la falta de regulación en materia de descarte pero también la perforación de las áreas reservadas exclusivamente a la pesca artesanal por medio de modalidades como la posibilidad no de ingresar a las 5 millas marítimas precisamente para realizar actividades de explotación científica o sea actividades científicas fundamentalmente han sido de alguna manera un forado que ha permitido intervenir en esas intervenir en esas áreas entonces evidentemente hoy día en Chile hay un tema pendiente con la pesca artesanal que ha llevado a que finalmente el sector se movilice precisamente en busca de resolver su acceso a recursos tradicionales y que se ha visto fundamentalmente en crisis por la crisis brutal de especies que eran precisamente de aprovechamiento del sector artesanal la crisis de la sardina común de la anchoveta de la merluza hoy día de la jibia van demostrando en definitiva los problemas que presenta el modelo chileno por falta de regulación y sobre todo por falta de regulación no solamente de la masa biótica sino que también de la diversidad de la masa biótica en definitiva la falta de regulación que hoy día existe en Chile y uno ahí podría pensar tanto no solo en la extracción de las diversas pesquerías sino que además en la forma a través de la cual se regula la extracción de las algas por ejemplo o cómo se desarrolla la industria acuícola conspira contra la sustentabilidad del sector por otro lado y voy terminando con esto en Chile se ha dictado una ley curiosa y que tiene hoy día bastante cuestionamiento y por qué no decirlo también detractores la ley 20.249 conocida como la ley Lafquente en definitiva una ley que busca reconocer no solamente los derechos que busca reconocer el derecho de los pueblos originarios sobre el territorio marítimo y la multiplicidad de propósito o de funciones ambientales sociales culturales y económicas que este territorio en definitiva provee para los pueblos indígenas y aquí estamos hablando de un amplio territorio porque el territorio el territorio indígena puede proyectarse de acuerdo con esta normativa hasta las 12 millas marítimas y esto ha generado en definitiva una mucha controversia y mucha resistencia sobre todo el sector industrial porque de alguna manera genera un buffer de protección para los pueblos y para los pueblos originarios de una cantidad que incluso excede la pesca artesanal ahora de esta manera en definitiva también se responde un poco a lo que viene siendo una tendencia internacional en materia de protección de los derechos de los pescadores artesanales y vemos desde la convención sobre protección de la diversidad cultural de la UNESCO o el debate sobre el código de pesca responsable de Kioto promovido por la FAO pero recientemente acaba de salir el día 30 de octubre del 2018 una declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales básicamente busca salvaguardar los derechos de uso tradicional y las formas de vida asociadas a la explotación de recursos naturales de personas que viven en las áreas rurales incluyendo los pescadores artesanales salvaguardando no solamente sus accesos a los recursos sino que también la integridad de los ecosistemas para asegurar la sustentabilidad de su sistema de vida y costumbre e incluso los derechos sobre los territorios necesarios para permitir los asentamientos de los asentamientos de estas comunidades en el caso que hoy día nos ocupa de los pescadores artesanales entonces mirado esta perspectiva y con eso ciego la verdad que Chile tiene mucho que transitar en esta materia sobre todo para cumplir con los objetivos de equidad y sustentabilidad que supone hoy día el desarrollo de una pesca responsable en el país y que debiera ser una actividad fundamental básicamente por la cantidad de costa que tenemos pero además como una manera de diversificar nuestra economía pensando efectivamente en términos más macro o más globales respecto de la situación chilena entonces junto con estas normativas me parece que también hay un debate sobre también que se extiende no solamente al territorio marítimo donde se desarrollan las pesquerías sino también al borde costero y quiero dejarlo solo sobre la mesa hoy día cuando se discute el otorgamiento de concesiones con fines inmobiliarios en el borde costero damos un nuevo embate al desarrollo de las actividades tradicionales vinculadas a la pesca en nuestro territorio que es importante considerar en esta discusión muchas gracias muchas gracias gracias al centro de estudio público y especialmente a Sebastián haberme traído este relato en relación a lo que pasa en Islante nosotros tuvimos hace pocos años acá atrás la visita del ministro de pesca agricultura y medioambiente que posteriormente fue el ministro de Islante y nos ilustró igualmente como ha ilustrado Sebastián de los avances y las políticas y prácticas usadas en el centro pesquero y el TES el cual yo creo que todavía tenemos bastante y aprendiendo yo quisiera usar esta posibilidad solamente para decir que es muy importante en esta discusión que vamos a tener de aquí en adelante para enfrentar la respuesta de comparar Chile con otros países en este sentido me permito indicar que lo más importante es seleccionar el grupo de países que están en un sistema avanzado de políticas públicas en relación a la pesca y esas están en la OCD la OCD tiene hoy día 38 países nosotros acabamos de hacer en combinación con Rand Saez un estudio sobre las políticas públicas y las prácticas en 16 países de la OCD comparamos fundamentalmente cinco elementos comparamos el elemento de la toma de decisiones las medidas de concentración y manejo los sistemas de acceso a la pesca cuáles son las características de las licencias que se otorguen en esos países y cuáles son los impuestos y los cargos por ejercer la actividad pesquera yo creo que tenemos que trabajar más aún en eso creo que Sebastián nos ha ilustrado acá con un caso específico con mucho detalle y creo que debemos tomar debida consideración de eso y me permito poner a disposición de los que se interese este análisis sobre esos 16 países y la comparación de esa política pública y esa práctica que se realiza en esos países muchas gracias el señor ahí tenía a cabo buenos días Héctor Rachiganupo soy gerente de Zona Fesca también agradezco la invitación y la oportunidad impecable la presentación del expositor de la ciudad de Marte de Anteanébar también me gustaría preguntarle si es posible porque él hizo una exposición sin dar su opinión no sé si es posible ahora admite su opinión pero antes de traspasar esa responsabilidad hiciera por lo menos dos cosas hay muchas otras cosas pero dentro de los comentarios se habló de la red cartesanal yo quisiera decir que hay que tener cuidado porque la red cartesanal los últimos tres años ha tenido más del 50% de los desembarques y por lo tanto hay que hacer un análisis un poquito más fino porque yo creo que el problema de la pesca artesanal no se resuelve con más desembarques hay que considerar que desde que la pesca industrial se le asignaron cuotas individuales ajustó su flota desde 700 naves actualmente tiene 200 naves la pesca artesanal de 13.500 y yo de 15.000 el mismo periodo entonces ahí tenemos un problema de sobreesfuerzo no resuelto y lo dejo hasta ahí porque evidentemente es mucho más complejo y es complejo para cualquier web no para el trabajador pero son medios o siquiera y el otro comentario antes de entregar el micrófono a la pregunta es también se habló que los impuestos son bajos aquí en Chile yo quiero decir que también hay que tener cuidado está refrescando la memoria con el trabajo que hizo Quirós puede ser que los impuestos sean bajos en montos nominales pero si uno compara en términos porcentuales para el sector de la pesca son tremendamente altos en Islandia justamente el estudio hace eso comparar los impuestos respecto a la vida son 7,7% en el año 2013 en el estudio de Quirós y para Chile el mismo periodo son 14% el doble y respecto al Royal de la minería que es 1,16% respecto a sus utilidades en el caso perdón a sus ventas en el caso de la pesca son 2,7% un poco más del doble por tanto los impuestos son muy altos y le paso la palabra al José Luis vamos a tomar una pregunta más oye alguna pregunta y comentario me llamo José Luis del Río un empresario y un empresario lo primero que me gustaría hacer una pregunta algo en discreta ¿quién es el que defiende aquí en este panel la ley corta que ha presentado el gobierno? no había nadie defendiendo esta ley corta excepto a ¿cómo se llama? a Rodrigo Harrison diciendo que era necesario hacerlo porque la ley impactó a la ley legítima cosa que no fundamentó para nada excepto algunos casos especiales a mí me gustaría saber por qué por lo demás una subasta puede resolver algún problema de alguna cosa irregular cohecho o influencia en la tramitación de la ley que no es el único caso no supuestamente porque la subasta no soluciona pero otro comentario sobre Harrison que me gustaría explicar yo conozco a Arto Islandia tenemos socios irlandeses de 25 años acá he visitado muchas veces el país una de las cosas que me da mucha quiero decir que tú decías que el problema de Chile es que nos faltaba sentimiento con la mezcla yo diría más bien que lo que nos falta brutalmente es conocimiento el grado de ignorancia ignorancia del sector público pesquero y el sector privado también yo me hago parte es de una precariedad que no existe en ninguna otra industria nacional este país y conozco el tema tenemos recursos casi tan buenos como los que tiene Islandia y sin embargo tenemos menos del 1% del PIB basado en la pesca allá en el 25 yo el perro todo me metí en esta industria pensando en el año 70 que esto iba a superarse trajimos los mejores economistas algunas son y otros los mejores economistas pesqueros del mundo a un seminario cuando vio la democracia para que aprendiera el gobierno el subsidario cubo y varios más que estaban acá para que nos metiéramos en cómo se maneja los ITQs se conocen en Chile pero ¿quién del sector? digamos hicimos la ley basada en el esfuerzo la primera ley de controlando esfuerzo lo que es un absurdo porque tiende hasta carrera olímpica y una eficiencia brutal pero bueno entonces yo creo que el problema de verdad es de conocimiento y lo más dramático de todo es el conocimiento que tiene nuestro instituto encargado de investigar la cantidad digamos cuáles dirán los TAC los TOTAL al agua el COTA que fíjate que es curioso lo lleva un instituto de fomento pesquero o sea su función pública era para fomentar que se pesque más no para controlar cómo sustentar los recursos bueno y esto tiene que ver con la asignación que le damos como sociedad a este tema eso es todo lo que quería opinar y termina otra pregunta de estos señores legisladores que legislan sobre esto quién de ellos viene a esta cosa o entiende algo cómo se hace la regulación todo lo que quiero decir el sistema de Islandia de Nueva Zelandia de todos los países nórdicos muy cortos es bastante divertoso porque hacen la cuota que se puede discutir socialmente cómo se asignan en base a derechos históricos a otras cosas pero después con un mercado eficiente como explicábamos bien Sebastián Edo que lo único que importa como en cualquier industria gracias Sebastián me decía que había una palabra ahí atrás hace un rato pero no ¿Usted sí va? Sí y después y ahí hacemos una agrupación de preguntas el señor ahí es un punto de vista sí muy breve Andrés Franco asesor el señor Sebastián Edo habló respecto de dos modelos el modelo económico cómo va a vivir el equilibrio el equilibrio social y luego finalmente el sector científico fija la cuota yo creo que en este país y también en el extranjero se produce y usted lo mencionó que no hay una comunicación no hay una hay una decisión por parte del ambiente científico de la cuota y en definitiva está siendo política pesquera porque toma ciertas por ejemplo una de las cosas que toma la mortalidad pesca que deriva en la cuota el esfuerzo que se va a hacer en definitiva y eso por ejemplo en el caso de Chile hoy día en el Jurel hasta el año pasado era la mitad del valor óptico por lo tanto está siendo política pesquera fijando y sobre todo sin conversación con el usuario que está en la parte más bien social y económica mi pregunta ¿cómo lo vio usted cómo se compatibiliza eso en otros países como Islandia y Nueva Zelanda? gracias y cerramos con Loredo Cox gracias mi pregunta es ¿cómo es la discusión que se vio en Islandia o en otros lugares sobre el hecho que las asignaciones sean a perpetuidad y en base a derechos históricos? ¿cuáles fueron las críticas? ¿cómo se ha dado la información? gracias vamos a proceder en orden inverso a las intervenciones originales Nancy Yanni por favor tiene una pregunta sobre la es cartesanal de la señora Basilio Lugo después Rodrigo Harrison sobre la ley corte y la subasta y cerramos con Sebastián sobre esta última pregunta y la anterior de la señora Nancy bueno respecto a la observación que se plantea en torno a la pesca artesanal la observación es tremendamente relevante porque si nosotros lo que he sostenido acá en definitiva la pesca artesanal está controlada por los armadores en definitiva lo que tenemos es que en la zona tradicionalmente reservada a los pescadores artesanales hoy día está controlada por un sector que hasta hace unos años era ajeno a la pesca artesanal fíjense que aquí hay una información que estuve revisando precisamente para venir a esta actividad este estudio da cuenta precisamente que la pesca artesanal está controlada básicamente por las organizaciones de armadores que la flota artesanal es tremendamente heterogénea y que está controlada fundamentalmente por lanchas mayores con una eslora de 15 a 18 metros estarían estarían controlando prácticamente en definitiva al año esta información tal vez no tan actualizada pero efectivamente en un porcentaje absolutamente desproporcionado los desembarcos en el sector artesanal entonces la problemática que en realidad yo quisiera poner sobre la mesa tiene que ver con como en definitiva en el ámbito la pesca artesanal como tradicionalmente se concebía aquellos vinculados a las caletas de prestadores artesanales se han visto en definitiva marginados de las actividades tradicionales y en definitiva lo que tenemos hay un sector que compite efectivamente con el sector industrial donde se está dando una situación además de sobrepesca evidenciando las problemáticas que tiene el modelo chileno gracias Rodrigo bueno el término de la ley corta no es que esté a favor no conozco el detalle de la ley solo me refería a la ley corta en términos de que promueve o va a promover las licitaciones después de 20 años y no la la normación automática yo fui defensor en el año 2010 de las licitaciones las licitaciones o las subastas en la palabra por esta subasta y una serie de propiedades económicas que son interesantes siempre y cuando estén bien diseñadas la pregunta es si sacamos la experiencia internacional en pesca los típicos ejemplos que se quedan en ese minuto y por qué no se aplicaban se aplicaron mal se dan mal diseños de subasta que permiten o facilitan elementos colusivos predaciones etcétera lo que hemos aprendido en economía y en ingeniería digamos acerca del diseño de subasta es que promueven la eficiencia es una buena asignación inicial se han hecho mercados aún más grandes que los mercados pesqueros hemos aprendido mucho en la vida por el mes noble asignado digamos obtenido por estos diseños de mecanismo pero el tema es hacerlo bien y por lo tanto no tenemos mucha experiencia en pesca y por lo tanto hay un desafío para la economía actual bueno ¿por qué podemos cambiar un sistema con derecho histórico o un sistema de licitación? bueno hay una discusión que es importante los derechos históricos tienen mucho fundamento cuando por ejemplo hay incertidumbre en la legislación cuando se invirtieron en grandes inversiones y la legislación todavía permitía el concepto de libre acceso por lo tanto los derechos históricos permiten recuperar inversiones entonces da y entrega ese beneficio a quienes ya invirtieron la pregunta es ¿por cuánto tiempo? y si en algún minuto ya esas inversiones fueron recuperadas entonces por lo tanto se debería competir por el recurso eso es lo que dice lo que nosotros recomendamos en el punto de vista económico la competencia la eficiencia y la transparencia en un ambiente donde efectivamente hubo problemas en la legislación ¿cierto? donde hubo intervención y ya estuvieron rayando los corruptos sanciones la pregunta es si efectivamente una ley así puede perdurar en el tiempo parece ser que de punto de vista legal es bien difícil retrotrarla esta ley corta lo que hace es una resolución intermedia ¿cierto? y yo creo que en ese sentido respetar ¿cierto? que tiene que haber competencia en algún minuto del tiempo en adelante 20 años más o los que quieran digamos para ser súper importante para la legitimidad de la industria y que compitan y por lo tanto creo yo que en ese sentido se puede diseñar bien la subasta hacer un esfuerzo un diseño bueno no es de 2 o 3 meses es de aprender de la industria aprender de un buen negocio aprender de experiencia extranjera y proponer un modelo que se tiene que testear experimentar brevemente y eso da garantía diría yo que con una alta probabilidad de que funcione bastante bien el sistema de asignación gracias cerramos con Sebastián yo quiero continuar una parte de la pregunta de Loreto ¿cómo es la si puedes ilustrar sobre la arquitectura regulatoria de la pesca en Islandia? porque aquí tenemos un sistema complejo como se ha dicho acá donde hay a veces conflictos de intereses entre el fomento y la fiscalización el borde costero es un laberinto también regulatorio interviene hasta el Ministerio de Defensa entonces ¿cómo es la estructura que regula esto en Islandia? Gracias Lucas muy interesante creo que hemos cumplido el objetivo de esta de esta reunión y creo que voy a volver a influenciar creo que lo más importante y que estuvimos más o menos de acuerdo es que en Chile gastamos un montón de recursos reinventando la rueda y la rueda fue inventada en Nueva Zelandia y en Islandia y en los otros países de la OCDE muchos de los cuales han seguido el liderazgo de estos dos países hablamos mucho de Islandia por culpa mía porque yo hablé de Islandia y dejé yo para el final la parte de Nueva Zelandia que no no se entró porque ahí sigue el tema que habló Nancy es muy importante y yo lo mencioné al final de las comunidades de Maori y cómo se ha resuelto ese problema por tanto mi sugerencia es que en esta discusión que viene en los próximos meses supongo sobre esta ley corta no sólo haya un énfasis en Islandia sino que también en Nueva Zelandia el otro tema que se habló es el de la carrera olímpica la carrera olímpica para aquellos de ustedes que no sepan es el esfuerzo que hacen las distintas naves los distintos participantes de pescar lo máximo posible lo antes posible cosa que si hay regulaciones puedan tener ya haber se han beneficiado lo más posible de este de este recurso el problema de la carrera olímpica y creo yo y voy a empezar de poquito a lo que dijo el señor así que lo voy a dar un poquito el tema de la carrera olímpica resurge si acaso se hace lo que promueve la nueva ley corta que es la licitación y según entiendo todas las pesquerías simultáneamente en Mediterráneo una cuestión que es obvia que si uno se mueve en esa dirección tiene que ser traslapado la subasta si todas todos los tax todos se subastan de un día para otro los que tienen en ese momento los derechos el día antes van a hacer más trampa etcétera etcétera la idea es hacerlo cada un ciento porcentaje cada tiempo si acaso se hace de esa manera creo que ¿qué es lo que pienso yo? es un pensamiento ¿cuál es lo que me voy a terminar con la pregunta después de la bueno no antes de contestar eso ¿cómo se reacciona en Islandia con que hayan sido dado a perpetuidad? no ha habido un gran un gran escándalo por la perpetuidad lo que sí hubo preocupación fue por el atesoramiento y la concentración concentración de derechos y el hecho de que se compraran y que fueran acumulándose en manos de un operador de grandes derechos entonces la ley del 2006 establece máximo de el TAC que es el Total Allow Catch por especie col 12 nadie puede tener más del 12% del TAC del col haddock 20 pollock 20 redfish 35 greenland halibut 20 herring herring muy importante herring 20 a los todos los nórdicos les encanta el herring candling 20 y deepwater shrimp el camarón de profundidad 20 además ningún operador puede tener más del 12% de la cuota total del TAC total y la gran preocupación fue esta la segunda preocupación que hubo de la perpetuidad es que más que eso fue el transferability la venda y ahí la preocupación fue que algunos embarcaciones que estaban asignadas a ciertas caletas se vendieron los derechos y se fueron a otras caletas depredando el estilo de vida de las caletas iniciales y empobreciándolas y ahí hay algo que yo me enseñé en mi presentación a la pasada que yo lo enseñé un poco en mi curso que es un enfoque muy importante en economía que es labor as a quasi fixed a factory que es que el trabajo no es tan movible como nosotros pensamos y la gente que vive en esas caletas no es tan transferible bueno si se fueron de ahí las explicaciones no importa que se hagan entrenadores de yoga en 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 no funciona así ellos viven en sus caletas y quieren vivir ahí y no son movibles como dice la teoría económica de economía 1 y esa es una cuestión que hay que enfrentar y esa fue más la preocupación la perpetuidad no fue una gran preocupación porque además se pierde esa perpetuidad con la transferibilidad nadie de los que los asignaron inicialmente se quedaron muy pocos con lo que tenían al principio ahora si hay un problema de la estructura regulatoria pero como dijo y los números que dio Rodrigo que bueno que nos dio es que se gasta un montón de tiempo de plata y de recursos monitoreando y enforzando ¿no sabemos enforzando? fiscalizando fiscalizando no, no pero es haciendo que funcione el sistema y me pareció increíble en Chile 5% y en Islandia 171% ahora ellos tienen súper pocos habitantes toda Islandia es menos que la Florida mucho menos que la Florida digamos o que Puente Alto que es de donde viene el senador Osandón entonces ¿cuál es mi opinión? mi opinión y aquí estoy en desacuerdo con el señor de Río o creo que estoy en desacuerdo con el señor de Río y estoy en acuerdo con el señor Harrington es que la ley actual es ilegítima porque es ilegítima no porque la gente piensa que es ilegítima las cosas son legítimas y la población piensa que son legítimas pero creo que lo decía lo decía don Ricardo Lagos Escobar y él estaba de acuerdo la constitución del señor Lagos es una constitución buena pero a pesar de que él tiene la firma es ilegítima en opinión mía y él también hagamos una asamblea constitucional y hagamos una constitución casi idéntica a esa porque eso es malo eso la ley en principio no es mala y tiene dos problemas el primer problema es que el monitoreo no es bueno y el instituto fomento pesquero ahora que se llame fomento pesquero al principio era pucha no pescamos nada tenemos que fomentar la pesca ahora pescamos demasiado el nombre no me preocupa tanto pero yo creo que hay una falta de capacidad y la parte de capacidad es por falta de financiamiento entonces lo que yo creo que aquí hay que la nueva ¿qué haría yo si tuviera que hacer una me dice a mí que no me vaya mal porque quedo enojado con mi entrevista del domingo se me llama el señor Piñera y me dice a ver a ver Edwards toca yo ¿qué haría usted? yo le diría dos cosas uno el tema artesanal es un tema totalmente aparte y nos vamos a concentrar en eso porque dentro de ese submundo suponemos que no fuera elegible la ley igual hay que resolucionar los dos problemas que hay en la ley uno darle un montón de recursos a los científicos para que te terminen el TAC como corresponde y que haya diálogo digamos el libro este que se los recomiendo que por eso le dieron el premio de noel a la señora Ostrom dice una cosa que es muy simple los que más saben de pesca de todo son los que están en la industria y los sindicatos y los trabajadores y los pescadores que están y que se pasan dos, tres, siete semanas en las embarcaciones los artesanales y saben dónde están y dónde se mueven los cardúmenes no sé cómo se llamarán ellos saben y hay que tener un diálogo permanente ahora con los radares y los sonares los científicos saben un montón pero lo que hay es financiar eso bien y hacer lo que hacen en Islandia que yo tú me das el nombre de la embarcación y yo te puedo decir cuánto descargaron ayer ayer le pones la fecha le pones ayer y te dan cuánto descargó y la segunda cosa es que el mundo artesanal y el borde de los templos es un mundo aparte y eso hay que arreglarlo de alguna manera por lo tanto la ley debe decir que en principio no es mala tiene tax todo está al lado de tax tiene ITQ pero no tenemos el conocimiento de hacerlo bien el diseño tampoco es tan bueno y yo creo que hacerlo lo de los 20 años renovables si acaso tú no hacías tontería es importante pero acuérdense lo que hizo lo que hacen en Islandia que se la perdón Islandia les puede quitar las cuotas y se la puede un listado de razones para quitar las cuotas entre ellas que hagan mucha trampa que aquí no lo podemos detectar y o que no la usen y además nos lo permiten acumular y hacerlo no inventemos la rueda hagamos lo que dice Nancy y pongámonos de acuerdo en cómo arreglar el tema el tema artesanal que a mí me parece que es lo que hablaba Rodrigo el diseño de mercado es muy importante porque la diferencia entre el armador y el pescador que antes era una cosa que la cultura y la tradición lo tenía determinado cómo se repartía un poco como el mediero en el campo ahora con este nuevo que tiene carnet de pescador pero no puede pescar se transforma en una relación ya distinta que es de patrón a empleado que antes era como más socio ese tema ahí se necesita como dijo Rodrigo es interdisciplinario sociólogo antropólogo psicólogo sociales historiadores etcétera 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 por tanto a mí me parece que estamos en Chile y para el final de la opinión estamos apresurándonos un poco con este asunto porque yo veo que esto está discutiendo que se va a tomar la decisión en septiembre octubre y la verdad que no estamos tan informados y como dijo el señor del río no vienen las autoridades no vienen los parlamentarios yo los invité y los llamé entonces no vienen entonces no entonces no nos apresuremos porque es difícil ir cambiando las cosas no se pueden ir cambiando todos los días y hagámoslo bien y hacerlo bien significa tomar los casos de que han funcionado en el mundo y yo digo tampoco me parece bien el estudio de 16 países pero 16 es mucho enfoquémonos estoy de acuerdo con lo que dijo Andrés dos un benchmark los que vamos a compararnos y aspiramos a ser como ellos yo digo me vamos a hablar que tenemos el caso de los maurí y Islandia el país más igualitario del mundo con una deficiencia de productividad de la pesca que nosotros deberíamos aspirar a eso si uno mide la circunferencia de Islandia por delito y después la larga no llega ni a la cerebra nosotros tenemos más costa que los islandeses y tenemos la misma bendición ellos tienen una corriente especial por eso si uno va a Rache y dice voy a morir de frío le da frío pero no se muere una de frío por la corriente que tienen que les da la riqueza nosotros tenemos nuestras propias corrientes que también nos dan nuestras riquezas así que eso diría yo tenemos una ley que no es tan mala pero que es ilegítima por lo tanto cambiémosla pero no la cambiamos tanto y en ese caso terminamos haciendo subasta por favor no hagan toda la subasta en el mismo día porque va a quedar con eso muchas gracias Sebastián y por venir y todos a todos este seminario y un buen día aplausos gracias